Este es Siloé Sini TV para el mundo entero Viernes 14 de septiembre de 2018 Este es el día número 415 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia El cable está funcionando normalmente porque no hay truenos, flores lámpagos No hay tormentas, no hay tempestades Los vientos están calmados Así que el cable en estas condiciones puede funcionar como ustedes lo ven allí De una manera normal Y estamos a dos días de que se cumpla los primeros tres años de operación de este sistema Aéreo se perdió aquí en la ciudad de Cali, que es el día número de Siloé Sini TV para el mundo entero Este viernes lluvioso, toda la madrugada ha llovido Y empieza pues el invierno acá en Cali Y en Siloé en especial 415 días de operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia Y a dos días de cumplirse tres años de esta operación De este sistema que nos ha traído beneficios En el sentido de que ha desestigmatizado la zona Y la gente de Cali, el Valle, Colombia y el mundo Ha hecho turismo aéreo Y se nos ha acercado Se nos ha acercado para bien porque Conocen de una manera diferente Cómo vivimos nosotros acá en Siloé Viernes 14 de septiembre de 2018 Día número 415 de esta operación Sí, lo es, sí, para el mundo Sí, lo es, sí, para el mundo